... ...a Indonesia o miraba el Safi... ...estos dos amigos están planeando el que será su próximo viaje... ...son amantes del sur y necesitan una información muy específica... ...para que sus vacaciones sean un éxito... ...pertenecen a un tipo de turista al que no ayudan las webs generalistas... ...me equivocaba a la hora de elegir la fecha... ...no encontraba olas, no encontraba el ambiente que yo buscaba... ...desde hace un tiempo planifican sus viajes consultando Surfers Galaxy... ...una web almeriense única en el mundo... ...con información específica de destinos turísticos... ...para quienes practican deportes como surf, kitesurf o snow... ...nos dirigimos a un perfil aventurero... ...que va buscando lugares exóticos... ...en los que practicar sus deportes favoritos... ...en este caso deportes de deslizamiento... ...la idea de crear la web surgió ante las carencias... ...que existen para este tipo de turista... ...consiste en trasladar la información que... ...y el boca a boca que hay en la playa, en la montaña... ...sobre cosas importantes... ...dificultades que puede encontrar un surfe... ...cuando llega a la playa, por corrientes, por mareas, etcétera". El portal, disponible también como app para móviles... ...tiene un marcado carácter social... ...y convierte a sus usuarios... ...en una parte importante de la misma. "...a mí esta web me permite poder ir a los diferentes lugares... ...para poder hacer mis fotos y poder subir a la red". Pero además... "...cada usuario tiene la posibilidad de crear... ...su mapa de spots o lugares de práctica... ...los puede geolocalizar a nivel mundial... ...puede añadir datos de práctica, enlaces". Una creación almeriense que nace con la vocación... ...de convertirse en todo un referente del sector. "...a mayor idea de la experiencia de laryx anaeradiza".